Pejemas, somos pejemas, pejemas, somos pejemas, hola chicos, pero bueno, mirad quién está aquí, es Buita, hola, 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 hola Buita, pero que silla de princesas más bonita tienes, y el cinturón, es que nos vamos de viaje, ah, muy bien, claro que sí, de viaje, los pejemas, con su sillita y con su cinturón, ¿a que sí, Gecko? Sí, 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 para viajar seguro, muy bien, y nuestro amigo gatuno, ¿dónde está? Estoy aquí, a ver, oh, ya veo ya, está muy bien puesta la sillita, sí, aunque me molesta un poco el sol, bueno, tranquilos, que ahora nos vamos, bien, vámonos, en el auto de papá, nos iremos a pasear, y vamos de paseo, Pi, 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 oye, se me ocurre una cosa, di Buita, ¿qué pasa? ¿Quieres que juguemos al veo veo? Oh, sí, 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 claro que sí, venga, venga, pues empiezo yo, veo veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿de qué color es? Chicos, vamos a ver qué ve Buita, a ver si lo acertamos, sí, sí, es de color, de color, a ver, a ver, de qué color puede ser, venga, Buita, di un color, a ver, de color, de color, de color marrón, De color marrón, chicos, a ver qué veis de color marrón De color marrón, eh, Buita, a ver, ¿veis algo de color marrón, chicos? Yo, 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 a ver, a ver, Gatuno Ahí, ahí, hay un banquito, el banco, el banco es de color marrón Ah, es verdad, hemos visto un banquito, es verdad, oye, el banco, Buita, ¿ha acertado a Gatuno? No, Gatuno, lo siento, el banco es de color marrón, pero yo estaba pensando en otra cosa Ah, vaya, bueno, a ver, Gekko, ¿tú qué ves de color marrón? Eh, a ver, deja que mire bien, a ver, eh, ¿la carretera? La carretera era de color marrón, chicos, a ver, vamos a volverla a ver Mmm, vaya, parece que no, la carretera, no, no, no es de color marrón No, ¿y acera? No, hombre, la acera parece más bien rojita Bueno, no lo sé, Buita, ¿ha acertado a Gekko? No, Gekko, lo siento, no es eso, hay un montón en esta calle Y arriba tiene cosas de color verde Uy, 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 me parece que Buita está dando muchas pistas Arriba tiene cosas de color verde, a ver, arriba de color verde Ah, ya lo sé, ya lo sé, son los troncos de los árboles, de los pinos que hay en esta casa ¿Ha acertado, Gatú, no, Buita? Sí, muy bien, son los troncos de los árboles Muy bien, sí, Gatú, no has acertado Bien, me toca, me toca, me toca Venga, vale, venga Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita ¿De qué color es? De color, de color, de color verde De color verde, chicos, ¿qué pensáis que puede ser de color verde? A ver, ¿veis algo de color verde? A ver, decir cositas Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé A ver, Buita, ¿qué piensas que es de color verde? Es, es Gekko ¿Gekko? Oh, sí, chicos, Gekko es de color verde Oh, ¿soy yo? ¿soy yo? No lo sé, Gekko, vamos a preguntarle a Gatuno ¿Gatuno? ¿Es Gekko? No, no es Gekko Es algo que está fuera del coche Ah, vale, vale, gracias por la pista Chicos, es algo que está fuera del coche Fuera del coche, a ver, a ver ¡Los árboles! ¿Son los árboles, Gatuno? Oh, muy bien, Gekko Gekko ha dicho los árboles Ya que hay un montón de árboles que son verdes ¿Son los árboles, Gatuno? No, lo siento No son los árboles Es otra cosa de color verde Oh, vaya A ver, venga, chicos ¿Qué pensáis que puede ser? Yo, yo, yo Esa casa Esa casa tiene el tejado de color verde A ver, Buita Oh, es verdad Esa casa tiene el tejado de color verde ¿Ha acertado? ¿Ha acertado, Gatuno? No, lo siento, Buita No has acertado Eres muy observadora Pero te estás dejando algo de color verde A ver, ¿qué pensáis? Yo, 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 yo A ver, Gekko ¿Tú qué crees que puede ser? Es la señal de la farmacia La señal de la farmacia Es de color verde ¿Ah, sí? A ver, chicos Vamos a verlo A ver, a ver, a ver Oh, Gekko tiene razón La señal de la farmacia Es de color verde ¿Ha acertado, Gatuno? Sí Muy bien Gekko ha acertado Era la señal de farmacia Que es de color verde Muy bien Muy bien, Gekko Bueno, es tu turno Ay, sí, sí, sí A ver, a ver Vamos a ver dónde vamos ahora Y digo algo Vale, vale Venga Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿De qué color es? A ver A ver A ver A ver algo Algo que hay A ver Es algo de color rosa De color rosa ¿De color rosa, Gekko? Sí, sí Es algo de color rosa A ver ¿Qué puede ser, chicos? Algo de color rosa Ahí hay columpios Pero Pero yo creo que no son rosa No, Gatuno No parecen rosa A ver Y yo no veo ningún coche de color rosa No Tampoco se ve ningún coche rosa Gekko ¿Estás seguro que es de color rosa? ¡Claro que sí! Es de color rosa Chicos ¿Qué puede ser? ¿Nos das una pista, Gekko? Venga Sí Os voy a dar una pista Está dentro del coche ¡Ah! Amigo Ya podíamos mirar algo de color rosa por fuera Que no veíamos nada ¡Ah! Yo Yo Entonces yo lo sé Yo lo sé ¿Sí? ¿Qué crees que es, Buita? ¡Mi sillita! ¡Mi sillita es de color rosa! Muy bien, Buita Es verdad Tu sillita de princesas es de color rosa ¡Gekko! ¿Hacer todo, Buita? ¡No! Lo siento Es de color rosa Pero yo estoy viendo otra cosa ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! A ver, Gatuno ¿Qué piensas que es? ¡El volante! ¡El volante es de color rosa! ¿El volante del coche es de color rosa? Vamos a ver A ver A ver este volante ¡Rosa es rosa! ¡No parece, Gatuno! No sé ¿Qué puede ser, chicos? ¿Qué pensáis que está dentro del coche y es de color rosa? ¿Veis algo? ¿Sí? ¿Dónde? ¡Yo, yo, yo! A ver, Buita ¡El osito! ¡El osito que hay ahí! ¡El osito que está en el salpicadero es de color rosa! ¡Ah, muy bien, Buita! Vamos a ver si ha acertado ¡Gecko! ¿Ha acertado Buita? ¡Sí! ¡Ha acertado Buita! ¡Era el osito! ¡Muy bien, Buita! ¡Oye, lo estás haciendo genial! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que me encanta este juego! Pero... Es que estoy viendo que ahí fuera... ¡Hay unos columpios! ¡Sí! ¡Sí que hay unos columpios! ¿Podemos ir y tirarnos en el tobogán? ¡Solo un momentito! ¿Queréis que los pejemas se tiren en el tobogán? ¿Y que vayan a los columpios? ¡Sí! ¡Venga, vale! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Oh, chicos! Estos columpios son muy grandes Pero... ¿Dónde están nuestros amigos los pejemas? ¡Aquí! ¡Estamos aquí! A ver... ¡Oh, mirad! Aquí está Gecko Aquí está Gatuno Y aquí está Buita ¡Venga, venga! ¡Que nos vamos a tirar por el tobogán! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya oprimé! ¡Ya oprimé! ¡Ya me tiro la primera! ¡Venga, Buita! ¡Guau! ¡Qué súper tobogán! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Abre yo! ¡Abre yo! ¡Vale, Gecko! ¡Venga! ¡Es tu turno! ¡Allá voy! ¡Pegemas! ¡Somos pegemas! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Y ahora me toca a mí! ¡Claro que sí, Gatuno! ¡Venga! ¡Allá voy, chicos! ¡A esperarme! ¡Una, dos y tres! ¡Wow! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga, vamos a tirarnos otra vez por el tobogán! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, chicos! ¡Oye, que nos quedamos en los columpios! ¿Vale? ¡Venga, vale! ¡Y luego volvemos a subir al coche! ¡Sí, sí! ¡Y seguimos jugando al veo-veo! ¡Sí, sí! ¡Al veo-veo! ¡Vale, chicos! ¡Bueno, amiguitos! ¡Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo! ¡Si es así, dadle un like! ¡Y no olvidéis suscribiros! ¡Y compartir con todos vuestros amigos! ¡Y ahora vamos a haceros una pregunta! ¡Sí, sí! ¿Sabríais decirnos? ¿Qué era la primera cosa que ha visto Buita? ¿Y qué era de color marrón? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga! ¡Déjadnoslo en comentarios! ¡Que nos encanta! ¡Sí! ¡Venga, vamos a tirarnos otra vez por el tobogán! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Pegemas! ¡Somos pegemas! ¡Sí! ¡Venga, vamos a ir… ¡Venga, vamos a ir! ¡Venga, vamos a ir! ¡Venga, vamos a ir! ¡Si! ¡Venga, vamos a ir!